Gracias por ver el video que hayamos vivido y acompañado a Jesús durante la cuaresma y que lo hayamos acompañado también en la muerte y en los católicos que son católicos de Semana Santa, de procesiones, pero no hasta ahí. Hay que decir también que hay muchos católicos que también no llegan. Y saber que este domingo, segundo de Pascua, es tan especial porque hace algunos años Santo Juan Pablo II declaró este día como el día por Dios. Y por eso entonces el Papa decide que este día se recuerde a Jesús misericordioso. También a las tres de la tarde en el Pescalito y a las cinco y media en la parroquial Matrimonio. A las cuatro de la tarde en Colonia Vista de Mosa. Y nosotros como... A hacer la entrega del primer lugar, que es al representante de Juventud Misionera. Que sería a la Policía Nacional Civil de la Subceleración de Perequil. La invitada. A las cuatro de la tarde en el Pescalito y a las tres de la tarde en el Pescalito y a las tres de la tarde en el Pescalito. A las tres de la tarde en el Pescalito y a las tres de la tarde en el Pescalito. También estamos haciendo una invitación a la caminata dedicada a su señor Romero. Gracias. Gracias por ver el video.